¡Vámonos con alegría! ¡Viva Porú! ¡Viva! ¡Vámonos con alegría! ¡En una tregua! En una tregua que nos dio el enemigo Hoy el macudo con ganas de venir A mucha lengua estaban los amigos Y a lobo de mi yegua y soñando contigo Y de millas pa'lante y en tu ruta me metí Traía grabada tu playa y tu alameda Y una luna asomada mirando a tu cabeta Jugando a ser gran dama que se fuera a peinar Pensé en el laberinto de tus callerones Y en aquellos veranios que por los balcores Florecen al amparo de tu claridad Sabiendo, sabiendo que el febrero llegaba Y con plan preparaba para los carnavales Contento, contento Dice la travesía recorriendo alegría Para sembrar tu caller No es cacionero, no es pedodero No es que me obliguen, tampoco es por cumplir Es que mi pasión se vuelve contra pensando en ti Hace algún tiempo allá en nuestro castillo Nos reunimos para una votación Y de momento unos doscientos pillos Fueron apareciendo por todos los pasillos Y disparando flechas nos cortaron la reunión ¡Al suelo, coño! Gritaba el cabecilla Yo vengo para darle la vuelta a la tortilla Y aquí no tiene nadie más vivo de que yo A un famoso mediado le dio un golpe bajo Y al duque de suave lo mandó a su sitio Pero todo su faseada se le derrumbó Y luego Y luego Por fin fue Bartalego Pero por moderniedo no lo cantidaron Recuerdo Recuerdo Incluso recibía mariscotología Y eso fue un descaro Si este villano cae en mis manos Todos los cuentos se le iban a acabar No puedo jurar Porque de golpe lo iba a saltar Cada dos por tres se están encontrando retos que dicen Como era gladiante igualmente Y podemos ver que esta tierra siempre ha sido famosa Por esa gracia en el insuente Si no es así Dígame a mí Porque la tumba que se registra Aunque sea romana o sea fenicia Cuando la abren la calavera está muerta risa Cruzado, cruzado, que dice el enemigo Ay cruzado, que cluma cayó contigo En las elecciones En las elecciones municipales Los candidatos Todos le daban mucho a la bala Y te prometían Que no venían a trabajar Porque a la ciudad hay que levantarla Y es verdad Que con afán Que con afán va a levantarla Al trabajo Pero me parece Que se han pasado Porque los tíos Lo están dejando Todo levantado Cruzado, cruzado Que dice el enemigo Ay cruzado, que cluma cayó contigo No es nada extraño Y tal vez se repita Que al galitano Lo guíe la pasión Y otro año En su nueva restrilla Recuerde todo el daño Que le hizo la tacita A las peligros tropas Del mismo Napoleón Fuimos la gloria Y el orgullo de España Y entramos en la historia Por tanero y casaña Pero es una victoria Que ya hay que renovar Vergüenza de velar No viviré el recuerdo Y aquí nadie es capaz De seguir el ejemplo De aquellos que por Cádiz Subieron luchar Tenemos Napoleones nuevos Que invaden nuestro suelo Hasta con neutrones Luchemos Luchemos Pa' que la galitana Con la bomba se hará Más tirados Sones Hay que alegría Si cualquier día Nuestras copillas Pudieran recordar Cuando al invasor Veseamos Derrota Y Vibralta Me quiso vender Un reloj de esos De lucecitas El otro día Mi prima Juana Que te marca Al mes Que te econometra Que te despierta Y te dice El día de la semana Cuenta Tres mil Y hace Pipi Solo la fila Hay que cambiarle Pero yo le dije Tú no te empare Si hace Pipi Lo que hay que cambiarle Son los pañales Cruzado Cruzado Me dice el enemigo Pare cruzado Que el pluma Cayo contigo Mucha gente dice Mucha gente dice Que con nosotros Los andalucenos Hay un cacho Que pueda entenderse Porque cuando hablamos Nos pronunciamos Correctamente Y nos comemos Siempre la S Y hay algo más Que no sabrán Lo que defiende Está el comentario Y es que si seguimos Con este paro Dentro de poco Nos comeremos A la mercedario Cruzado Cruzado Me dice el enemigo Hay cruzado Que el pluma Cayo contigo A usted paisano Que escucha nuestras notas Con mil amores Te vamos a explicar Cómo pensamos En nuestra sinigota Y dónde planeamos Llevarle nuestra copla Por si quiere Seguirnos Mientras dura El carnaval Visitaremos Los grandes restaurantes Así que no sea tonto Y vaya usted delante Preserve Mesa pronto Si no quiere escuchar De una ración de gamba Comedia Alimenta No le cuesta más caro De diez mil Percetas Y eso es una miseria Si va a disfrutar Iremos 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 Recorriendo escenarios Teatro a diario Saque ya Su entrada Creemos 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 Que el arte Hay que pagarlo Conviene No olvidarlo Ni decir No 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 Nuestro director ¿Qué pasa? Para la cruzada Le dejó Venga su daman Ese cinturón Pa' que nos pudiera Ya por su cuenta se le la guerra a nadie en la cama Cuando volvió, se moqueó Porque la llave no la encontraba Y como no pudo ligar la raja El pobrecito otra vez se tuvo que hacer una copia Cruzado, cruzado, que dice el enemigo Ay, cruzado, que pluma cayó contigo Vaya una, el mito que hemos pasado Tacojonado por el montón de intoxicaciones El delicioso aceite de la gana de pecado Conserva la mayonesa y los peñones Y de los malos, el montacán No sufrió eso de la adulterio Porque si eso pasa, lo digo en serio En cuatro días se va a tocar y va a ser el emperio Cruzado, cruzado, que dice el enemigo Ay, cruzado, que pluma cayó contigo Este es fulano Este es fulano, desde que se levanta No hace otra cosa que no sea fuga Juega los dados, también juega las cartas Y anda desesperado, jugándose la pasta Pensando solamente que algún día ganará Juega en el bingo y en cada lotería Ya sea de una meña o de una confradía Y si el porno se juega, se gasta un dineral Donde quiera que vaya, compra más veredas De mielas hay quinielas y juega las ruletas Y si viene una tóngola, él no va a amar Se tira Se tira El sueldo de dos meses Con el ritano ese de las tres La tira Fatiga Fatiga Fatigada de verlo Tirando los dineros en la maquinita Huevo en su casa Mira que guasa Un huevo frito Se rifa en el teto Y él nunca tricó Ni siquiera la aproximación Mucho Dios que habla Mucho Dios que habla La luna de mierda Aquella famosa y televisada Boda del siglo Porque aquí planta Vinieron los dos Para que el oreja Y se saliera con su capricho Y va a cumplir Con el individuo Una promesa Que le había hecho Juro por la mano Cuenta en el pecho Que aquella noche Le atravesaba por el estrecho Cruzado Cruzado Me dice el enemigo Hay cruzado Que Pluma cayó contigo Emma Termina Emma Termina Viva un plomero Cuando quedaba A su mujer que estaba de parto Y mientras fumaba Estaba pensando Como se apena En esa sequía Que tuvo el campo Casi yo rojo De irritación De la parienta Ni se acordaba Cuando le dijeron Que ha roto agua Se fue el cadento Desesperado Por una tina Cruzado Cruzado Me dice el enemigo Hay cruzado Que Pluma Cayó contigo Como ahora todo Se está modernizando Nuestra cruzada No va a ser la sesión Y de algún modo Tenemos que ir pensando En ponernos a tono Con lo que va llegando Por si algún enemigo Nos prepara Una invasión Hemos hablado De nuestra patente Sin duda Sin duda Sin duda Que habrá un país Que tenga Un arma Con más fuerza Y que maten Más gente Mata con arte Mata sin sangre Mata barato Sin pente Y del tiro Mata sin piedad Se llama Cosa Y es lo mejor La energía sola Cada día Se está utilizando Por lo rentable Que es su consumo Se puede emplear Para guardar el termo Para estufar Y no produce Nada de humo Y se mira Para pisar Pero eso aquí No debe extrañarlo Porque a solecito Y sin putar Ya nos gocemos Los huevecitos Todos los veranos Cruzado Cruzado Me dice el enemigo Ay cruzado Que tu más Cayo contigo Este que está aquí Este que está aquí A participar En ese concurso De rock and roll Que lleva a fladera Y salió Gachín Descalificado Porque bailando Desemprelao Peña a su pareja Y va a ganar Cuando al final Ella dio un salto Bastante duro Tenía que agarrarla Pero no pudo Cerró los ojos Se fue la niña Toma por culo Cruzado Cruzado Me dice el enemigo Ay cruzado Que tu más Cayo contigo Este que está aquí Este que está aquí A participar En ese concurso De rock and roll Que lleva a fladera Y salió Gachín Descalificado Porque bailando Desemprelao Peña a su pareja Y va a ganar Cuando al final Ella dio un salto Bastante duro Tenía que agarrarla Pero no pudo Cerró los ojos Se fue la niña Toma por culo Cruzado Cruzado Me dice el enemigo Ay cruzado Que tu más Cayo contigo Con mi guitarra Con mi guitarra Mi pito Y mi alegría La caja El bombo Mi bo Y mi disfra Hoy soy cigarra Que el gozo De la vida De sexo Que amarga De rocio Simpatía Cantándole a mi mente Que estamos en carnaval Lo cotidiano Asusta y desespera Una bomba Un secuestro Un robo Una epidemia Un asalto al congreso O cualquier invasión Pero yo lo disfrazo Con esa ironía Que es propia De la fiesta De la tierra mía Cantar de sus pesares Es una canción Yo quiero Yo quiero Cantar de mi lamento Quieres tu sentimiento Querido paisa Prefiero Prefiero Acudir a tu cita Con mi mejor sonrisa Y el alma en la mano Y estoy contigo Como un amigo Que te divierta Y te haga disfrutar Y te haga reír Que en carnavales No hay que llorar Mucha atención señores Que ahora vamos a contar La más grande cruzada Que se pueda imaginar No crean que salero Pues no suelo exagerar Que todo es verdadero Y usted lo comprobará La historia empieza un día Un día de calor Que cruzado Don Romualdo Y haga playa Pensó Se cuelga la sombrilla La mesa El flotador La nevera Doce silla La tortilla El transitor Y con mucho interés Le digo a su mujer Ana Coge a los niños ya Ana Nos vamos a bañar Ana Vea que pasa Que Michelin Se te puede recordar Po, 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 po Más de una hora el auto Y cuando llegó Con sus diecio segundos Nada más subir Se le cambió el color Le entró hasta sudor Había más de allí que en el Japón Y cuando pagó Tenía un ataque al corazón Po, 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 po Paldito a un poco Para, 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 pa, 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 pa Que ya cuenta Para, 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 pa, 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 pa Pa que recibo De la luz Po, 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 po Llegó al hotel Plachibili, Plachibili, Plachibili Me daba ya el Freskibili Freskibili, Freskibili Y al ver tantas casi Pulibili, Freskibili Como buen sapibili Ya se sintió mejor Mejor, mejor Pero Ana que lo vio Le dio, le dio Un cojipolmiro Que linda alfombra De oro y azul Po, 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 po Que dioses viven en tu mar Po, 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 po Que cada treta de tu sola Po, 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 po Trae un piroco en un cantar Podría ser la mejor del sur Si se pudiera disponer De un cuarto metro de tu arena Sin brosa, mierda Y pece a pie Y se fue a pasear Lo guardo Por la orillita del mar Descalzo Le dio un piso Con un casco de cristal Y con el bollete Se cortó el juanete Se pingotó de aquí Un canto guardo Con la tierra se coñaba andando Con una colilla se quemó el talón Y con un castillo Se dobló el tobillo ¡Ah, Iván, 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 Iván! Se ha perdido ahora su hijo Iván ¡Viva! Lo que falta bañar ¿Dónde está? Lo que falta bañándose Todo lo ven su hermano Y la pared que lo barrió Romaldo el pobre estaba entero Llamando al niño medio afónico ¡Oh, uh, qué sofocón! Fue tan fatidita la búsqueda Que se le reveló La úlcera que más rato pasó La niña del altavoz ¡La una! Que pasa a ti en el amor ¡La dos! Con el viento y la torro La pelota y el reloj ¡Vaya coñazo le dio! ¡Vaya coñazo le dio! ¡Vaya coñazo le dio! ¡Vaya coñazo le dio a la torre ¡Vaya coñazo le dio! ¡Vaya coñazo le dio! y un pecaíto el camarero le puso un vaso en tenicolor lleno de pringueleno arrimarle nunca el jabón un Coca-Cola con papas fritas se tomó el niño él solamente su pelotazo de vino tinto el de la barra le dio carita de guachinay y el bulandrón le clavó trescientas cuarenta y sal siguió rulando buscando un precio más enrollado y terminó casi sin un duro y medio ta y tropezando se fue cantando desafinado y aunque nadie le hizo caso siguió su paso con su canción nos van a esperar que dan sorpresa sorpresa te dan los bares el chiringuito que está en la grida para una tortilla con gusto a salvinar los bares que dan sorpresa sorpresa te dan los bares dicen que dos pica pica no se dejan ver y que no tienen cabeza ni mano ni piel pero Romualdo al bañarse sin verlo acercarse sintió uno en los huevos y otro con la retaguardia le puso la espalda como un nazareno dicen que dos pica pica no se dejan ver pario 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 pues pario 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 pues ay que cosita más mala Romualdo sintió que será que será que el agua de esta playa en un canta fría que tiene ese petazo a cañería que siempre voy llamando entre porquería que tengo que enjuagar la tacolería y me duele fregones con el tropa ojo que me sale no matan el plumero y tengo ya mamá ya se lo aseguro que un papel del sur o que será que será que la arena tampoco se puede parar porque se pone con la paleta a jugar y te salgan unos ojos o que será que será a partir de mañana no voy a pisar con Romualdo la plata a partir de mañana se juro que ya no le queda bajada a partir de mañana no puedo olvidar tan terrible cruzada a partir de mañana no se bañará ni en una parangana lo mismo que si fuera un náufrago se fue de la playa arrastrándose por un cabreo de Orban y de su casa acordándose termina termina la excusa para seguir contando la batallita que más me gusta te digo adiós oh, 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 oh esto se acabó si no gustó si eso, si eso no gustó oh, 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 oh ya me voy voy a, voy a, voy a ya me voy con Don Simón con Don, con Don Don Simón manteca colorada y ahora me iré a otro lugar para luciar con mi cruzada me voy a enrollar y volveré un año más en carnaval para no venir me tienen que matar si alguien de ustedes quiere ser delincuente Con nuestra magia lo podemos lograr Estamos siempre sirviendo a nuestra gente Tratando de ofrecerle consejos referentes A lo que significa buscar la felicidad Nunca se esfuerce en darse la delito Eso no es conveniente y siempre está mal visto Siga nuestra enseñanza y aprenda la lesión Si lo van a correr robando una miseria Seguro que le dan más pa' lo que a una estera Y eso no es pentavoso pa' la profesión Si roba, si roba No lo hagas con ministerio Porque si un ministerio debe ser de cuento Con coba, con coba Es posible que ascienda al ministro de hacienda Y eso es un portentón Robe a lo grande sin preocuparse Si roba mucio o roba sin razón Que robando así Lo tratarán como a un gran señor Resulta increíble que hasta la torre de San Antonio Se hayan subido con una moto O que va a robar los atacadores O que va a robar los atacadores Vayan cubiertos con calzoncillos Puesto en el coco Que haya patín Afí de me O que ganará Cadí el trofeo Pero hay una cosa Que no me creo Que es que me digan Que se ha reído Cargo Sotero Cruzado, cruzado Me dice el enemigo Ay, cruzado Que tú más cayó contigo Le presentaremos Le presentaremos Ahora a mi pintor Al director Y a los dos autores De estos babetas En el extremo Saco la música Del ruido De la pisaga Que hay en su puerta El ingentor El don Simón Porque su padre Está en el jurado Quiero dar la letra Que aquí llevamos Son de los pueblos Que le debemos A mi más hermano Cruzado, cruzado Me dice el enemigo Ay, cruzado Que tú más cayó contigo